Los perros de raza fina se están volviendo mercancía codiciada por los delincuentes en todo el país. Se están aumentando el robo de los perros que luego se venden en mucho dinero. Varios de estos robos han quedado captados en cámara, como nos va a mostrar Claudia Uceda. El mejor amigo de muchos está en la mira de los amigos de lo ajeno. Así fue como ladrones armados se llevaron a Melanie, un bulldog francés de una casa en California. Con el perrito en mano, los ladrones huyeron luego de golpear a su dueña en la cabeza. La semana pasada, esta camada entera de cachorros de bulldog francés fueron robados de una residencia por dos hombres con pasamontañas. El año pasado, los perritos de la cantante Lady Gaga fueron secuestrados. Es una tendencia que ocurre desde Long Island, Nueva York, Washington, D.C. y California. Los bulldog franceses son la raza número uno en la mira de los ladrones. Seguidos por los labradores retrievers y los Yorkshire terriers. Esos perros llegan a costar más de 5 mil dólares en muchos casos, hasta más. Pero otras razas de perros también están en peligro. Este pastor australiano fue robado de su casa en la noche. Kimberly teme por la seguridad de su pequeño Maxi. Yo lo amo, es como que si él fue mi hijo. Es un poco travieso ahorita, pero... El robo de perros aumentó 40% según la firma AQC. Se recomienda no dejar a su mascota fuera de la tienda ni dentro de su auto. También aconsejan utilizar un sistema de monitoreo. Tengo un AirTag con él, entonces eso me ayuda para ver a dónde está todo el tiempo. Los perros son seres sintientes, ellos sienten estrés. Es importante siempre, siempre, siempre mantenerlos con nosotros como si fuera un niño. En Washington, Claudia Uceda, Univision.